Con el Domingo de Ramos inicia la Semana Santa donde la Iglesia Católica, a través de diversas liturgias y manifestaciones de fe y religiosidad, recuerdan los misterios principales de la fe cristiana. Se dedica este tiempo especial para acompañar a Jesús en los misterios de su pasión, muerte y resurrección. En esta semana se hace patente el amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros en una cruz. Además de los rituales religiosos en distintos puntos de nuestro territorio, estas celebraciones conllevan indivisiblemente costumbres y tradiciones que cada familia pone en práctica fruto de la herencia religiosa. La actividad principal de este viernes es la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay un momento de adoración de la cruz y después la procesión con el santo sepulcro. De manera que es una celebración muy sentida. Experimentamos con Cristo lo que significa el sufrimiento, la entrega, la obediencia y el amor hasta el extremo. Desde ese momento la iglesia entra en un estado de espera y de esperanza al mismo tiempo porque Jesús ha dicho que va a resucitar. Por eso nos volvemos a congregar el sábado a las nueve de la noche en la catedral para celebrar la vigilia pascual. Es una celebración en la que el repique de campanas, encendemos las velas, cantamos la aleluya y decimos que Cristo ha resucitado. Hay una parroquia en su barrio. Participe con toda su comunidad de esta Semana Santa. No seamos simples espectadores. Esto es para vivirlo con Cristo, para estar muy cerca de Él y experimentar lo que significa el misterio de la cruz.